Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme Nadie quiere consolarme En mi aflicio, desde el día que te fuiste Siento angustias en mi pecho De si percantas que has hecho, de mi pobre corazón Al cotorro abardonado, ya ni el sol de la mañana No asoma por la verdad, como cuando estaba Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía Al verme solo el otro día, también me dejó ¿Quién sabe si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado, volviendo a tu pasado Te acordarás de mí ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado